Senadores pidieron al gobierno apoyar a pequeños caficultores afectados por las difíciles condiciones sociales y climáticas. Asistencia social y tecnificación de los cultivos hacen parte de las peticiones. En Colombia hay sembradas 900 mil hectáreas de café. Senadores le pidieron al gobierno usar los recursos que existen en el Fondo de Ciencia y Tecnología para enfrentar el cambio climático que hoy afecta a la caficultura. Dedicado en los cajones municipales y departamentales para que la desperdicien en viveros, en computadores o en software, en financiar planes de desarrollo local y departamental y nada que ver en investigación, ciencia, innovación, tecnología, que es lo que requiere la caficultura. La situación social y económica de los cafeteros en Colombia es delicada, así lo expresaron varios senadores durante un debate de control político. De este sector de la economía se sostienen 560 mil familias y se genera 800 mil empleos, pero muchos de ellos ganan menos de 500 mil pesos y el promedio de educación es de 5 años de escolaridad. Que necesitamos buscar mecanismos para estabilización de precios, que necesitamos mecanismos de cobertura en términos de seguros y microseguros, donde necesitamos incentivar mucho más empleo en el sector, dar mucha más formación técnica. La senadora Lleth Casado llamó la atención sobre la situación social de 100 mil mujeres campesinas dedicadas a la siembra y recolección del café que hoy tienen baja calidad de vida. mujeres en este sector importante, que ha sido parte del compromiso que tiene el ministerio cuando se creó como tal la dirección de la mujer rural. Senadores le recordaron al gobierno que en 22 departamentos de Colombia se cultiva el café, por lo que harán seguimiento a la situación de los caficultores.